Un total de 15 unidades que prestaban servicio a través de la plataforma Uber se encuentran en el corralón a disposición del Instituto Estatal del Transporte. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los propietarios de estos vehículos se ha presentado a solicitar su multa de más de 50 mil pesos, informó el director del IED, Candelario Salomón Cruz. Señaló que a cuatro días de iniciar operaciones en Campeche, se ha logrado detener el servicio de 15 vehículos por no contar con una concesión. En el momento que las unidades son puestas a disposición del Instituto Estatal del Transporte y no son turnadas las infracciones, inmediatamente se erradica y ya se le pone la multa que corresponda. Hasta ahorita nadie se ha acercado a pedir sus multas. Tienen que ser el afectado, no Uber, sino el propietario del vehículo. Hasta ahorita hay 15 vehículos, 15 unidades. Candelario Salomón Cruz destacó que se está en la mejor disposición de reformar la Ley Estatal del Transporte para que se permita que otras empresas de taxi, además de los ruleteros integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Volante, puedan operar. Sin embargo, dijo que para que el IED haga esta solicitud al Congreso, primeramente se deberá analizar jurídicamente la propuesta. Solicitar la reforma, claro que sí. Nada más que tenemos que analizarlo bien jurídicamente. Es un proyecto que tiene que ser muy serio, debidamente analizado jurídicamente y con mucho gusto. Con imágenes de Jorge Martínez, Telemar Noticias, Yesenia, Ake.